Trailera, rutera, siembra verdadera. Sí, se me hizo. Mataron a Berta. Le dispararon desde la calle. ¿Qué pudo haber matado a mi tía? A menos que la hayan matado por error. Si usted me contrata, puede estar segura que le seré totalmente leal. ¿Usted reconoce este trailer? Claro que lo reconozca. Es el trailer de los malditos que mataron a mi Pancho sin lugar a dudas. Bueno, yo voy a hundir a todos esos alejones. Esto es como si ella estuviera un paso más adelante que yo. Aquí alguien le está pasando información. El problema es saber quién. No tenía nada malo, señor Armando. ¿Está todo bien? Ok, perfecto. Qué bien. Lo que pasa, Evita, es que, híjole, no sé, desde que te vi, sentí que te conocía toda la vida. De veras te lo digo. Pero tú no me has dicho a la final si me vas a dar el empleo, ¿no? ¿Cuál? ¿El de copilota? ¿O el de novio? Ah, pues los dos, la verdad, los dos me vienen muy bien, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Me prestas su teléfono? Sí, sí. Es que tengo que hacer una llamada muy importante. Y si lo hago del mío, estoy seguro que no me va a contestar. Julio, me salvas la vida. Sí, diga. ¿Eres tú, mi reina? Ay, Dios mío, ¿qué no te cansas de fastidiar, Armando? No tengo ganas de platicar contigo. Espera, espera, por favor, no me cuelgues. Sí, por favor. Es que no dejo de pensar en ti, Eva. Dime una cosa. Cuando vas rodando, ¿no te acuerdas de lo que éramos? Sí, Armando, me acuerdo perfecto de todos y cada uno de los cuernos que me pusiste. De eso sí me acuerdo, fíjate. De veras, ¿no echas de menos esa vida tan bonita que teníamos? Si ya terminaste tu viaje nostálgico, te dejo, ¿eh? Eva, te juro que daría todo por volverme a subir a uno de esos camiones contigo y manejar y detenernos en uno de esos montelitos baratos y hacer el amor hasta que no podamos más, como lo hacíamos antes, como siempre debió ser. Qué mala memoria tienes, Armando Montes, ¿eh? ¿A poco crees que todas las cosas malas que pasaron ya se me olvidaron? Nomás las borré porque a ti se te ocurre, ¿no? Se te olvidan los horrores que me hiciste a mí y a tus hijas. Nos despojaste de todo, nos dejaste en la calle. Métetelo en la cabezota. No hay regreso al pasado. Nunca más volveré a hacer ruta contigo. Contigo el cambio se volcó. Cañalada arranca más profunda y no salí ilesa. Hay daños, Armando, y muy hondos. Hasta nunca. No te equivocas, Eva Soler. Tú vas a volver conmigo. Yo te voy a arrancar ese perdón como sea. Amigo, gracias. Me produjo. A ver, ¿qué pasa, eh? Si no quieres hacerlo conmigo, ¿por qué estás aquí? Pues dije que no. Y ya. A ver, ¿por qué estás tan fría? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan rara, Camila? No me pasa nada. Yo simplemente no quiero ser el amor. Y ya. Y tengo que buscar trabajo, así que hablamos luego, ¿ok? ¿Y cómo te vas a mudar conmigo? No sé, no te conozco muy bien, Antonio. Y tengo que... Camila, cuando te lo propuse, estaba súper contenta. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No, no, no me pasa nada. Solo tengo que pensarlo un poco más, ¿ok? Chao. Ok. Chao. ¿Será que ya sabe quién soy? ¿Será que ya le habrían dicho que soy Andrés Palacios? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Me vas a dejar con estas ganas de besarte? No, créeme que yo todavía me quiero quedar ahí, pero... Pues estoy como confundida, no sé. ¿Confundida? Adri. ¿Qué sientes, mi amor? Pues tu corazón está como... ...liperactivo, no sé. Y tú, a ver. Puede ser lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, mi amor, lo único que podemos hacer... ...vamos a casarnos. ¿Qué? Sí, sí, mi amor, mira, yo no quiero estar ni un minuto más sin ti, mi reina. Yo quiero... Tú eres la mujer de mi vida, yo quiero ponerme... ...viejito, así, contigo, así, cascarrabias, así, contigo. Ok, viejo, sí, pero cascarrabias, ¿por qué? ¿No crees que nos estamos como apurando? ¿No tenemos que esperar? ¿Esperar qué, mi amor? Ya hemos esperado bastante. Mira, nos conocemos desde chavitos, hemos pasado por cosas horribles, por cosas bellas. Yo no tengo más nada que hacer. Quiero vivir la vida contigo. Y no me voy a esperar que venga otro infeliz a conquistarte. Mi amor, nos hemos ganado la felicidad, Pulso. Dime que sí. Sí, sí, claro que sí. Sí, 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 sí. Quiero ser bien que me cascarrabias contigo. Aquí se va otro. A ver, a ver, ¿por qué los mexicanos... No juegan billar. ¿Por qué los mexicanos no juegan billar? No tengo idea, no sé. ¿Tú sabes, Cintia? Sí, yo me sé todos los chistes malos de mi marido. Los mexicanos no juegan billar porque se comen los tacos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué inocente! Es una ternura, es un chiste blanco. ¿Puedes? No puedes dejarte de estupideces. Por favor, estás haciendo el ridículo. Y no te lo va a decir Soraya, que es una mujer educada. Ah, mira, qué novedad, mi Cintia. Ahora resulta que ya para ser una rabalera choricera a mujer educada. ¡Qué bueno! No, 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 Soraya, no. Voy a avanzar, me estoy superando. No, no, Soraya, no es cierto, no es cierto. Tú eres una dama, una dama encantadora y muy abusada para los negocios. Si ves toda una cajita de sorpresas ella. Qué galante, Robert, de verdad. Hombre, a favor, ¿qué me haces? Tú me recuerdas de esos galanes clásicos de Hollywood, ¿a poco no? Sí, sí. ¿Verdad? Un clar gay, boludo, una cosa así. Soraya Mogollón ya no lo confirmó. Ese, ese exactamente es el camión. Pues sí, de hecho se puso bien rara esa señora cuando le mostramos el video. Si usted lo hubiera visto, o sea, pues la neta yo pensé que se iba a poner a llorar, pero pues parecía contenta, pero también enojada al mismo tiempo. Pues está como bien rara. Se puso como lo que es, como una furia. Una furia, Jota Jota. Hiciste un gran trabajo, muchacho, pero necesito que te luzcas. Así es que ahora mismo te metes en esa computadora y encuentras el número de placa del camión. Rápido, rápido. A hacer magia. A moverse. Enrique, ¿cómo va la operación Suelta la Sopa, Roger? Todo bien, Solecito. Estamos convertidos en unas viejas chismosas, como nos pediste, Roger. Y tú debes decir cómo vas, Roger. El veneno esparcido. Solo que esperar a que se acerquen las ratas, Roger. Ya, chale, no se quejen. ¿A poco le están pasando mal? ¿Royer? No, 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 para nada, para nada, doña Eva. Estuvo increíble, Roger. Bueno, pues ya saben, cada vez que puedan, métanle más leña y fuego. Que la lacrana se ahogue a su propio veneno. Quiero que Marlene Palacio sepa de mí, sepa que fui yo, que se entere que fui yo, Eva, ¿eh? La que le fastidió la vida, Roger Out. Tía. Ay, tía, ¿ya viste? El que siembra vientos recoge tempestades, tía Berta. Tú me conociste como nadie y tengo que defenderme. Y con la lacrana, la mejor defensa es el ataque. Yo no puedo dejar que esa desgraciada me destruya a mis hijas y a mí. A ver, ¿a dónde nos lleva todo esto, tía? Pero yo por lo pronto te cumplo mi promesa, mi amor. Buenos días. Buenos días, señorita Blanco. ¿Cómo está? Mire, le traje un cafecito, pensé que se le antojaría. Gracias. Un cafecito no le hace mal a nadie. Sí, también un memorándum, a ver si me lo puede firmar, por favor. Ok. Pero ahora, si ya terminó lo que vino, por favor. Retírese porque tengo... Estoy muy ocupado, esto se lo firmo para luego. André, andré. ¿No se le ofrece algo más? Por favor, le dije que se marchara. Estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo. Ay, no, tranquilícese, don Javier, no pasa nada. Permisito, si me necesita, me habla. Yo le dejo, ¿tá? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, pa? ¿Qué? ¿Han sabido algo del caso Mojollón? ¿Alguna novedad? No manches, lo tengo. Señores, lo tengo. El mendigo tráiler rojo, el asesino, fue rentado. Las placas son 4D-943-28. ¿En serio? Muy buen trabajo, chico, muy buen trabajo. Ahora sí voy a llamar a Marcos. Él me dijo que si consigamos pruebas, habré una investigación del asesinato. Me pediste elementos, ¿no? Pues ahí los tienes todos. Las muestras de pintura recogida. Arrojaron qué tipo de tráiler era. Mira, ahí está. Todas las cámaras de la autopista Arizona, California. Se recogieron la misma imagen, mira. Es ese tráiler rojo que estaba pasando. En las placas. 4 Delta 94-32-8. Bueno, después de ver ese video, ¿qué piensas? Pues pienso que la policía ganaría mucho teniendo un equipo como el tuyo, güey. Cada quien a los suyos, Marcos. Eso sí, todos buscando la justicia. Con este dato, ya puedo comenzar oficialmente la investigación sobre el crimen de Francisco Mogollón. Pásame la C, aquí está. Pásame la H, eso es. La U. Pásame la P. Chupitos. Arráncame sus... Eres una genia, Virginita. Mira nada más el Javier con la cara de menso que anda. Que tienes una vieja que te arranca suspiritos, ¿no? Si la Elsa se llega a enterar que esta fulana chupitos te arranca suspiritos, ella te arranca la cabeza, los ojos y algo más. Solo nos falta localizar las agencias que rentan camiones en Arizona y comprobar cuál de ellas fue la que alquiló el camión rojo que envistió al carro de los Mogollón. No es posible que ya lo hayan reparado. No, la reparación de lo que es la carrocería y la pintura es muy fácil de descubrir, así que no te preocupes por eso, Pablo. Bueno, voy a pedirle a JJ que ubique todas las empresas de Arizona que alquilen camiones. Después lo llevo. Ah, mira. Gracias. Este es el informe de balística que pedí. Aquí está. Lo tenemos. La bala que mató a Berta Soler pertenece a una C-P-228. Nueve milímetros. Entró por el esternón y le dio justo de lleno al corazón. Sin orificio de salida. Una C-P. Yo tuve una C-P. Of course. Es la misma que usamos aquí en la policía. Ya. Bueno. Porque, ¿por qué no preguntas si hay algún reporte de arma oficial robada o perdida o algo así? Sí. Oigan, ¿quiénes son ustedes y qué hacen aquí? Es más, ¿quién les dio permiso para entrar en esta empresa? A ver, para empezar, no nos hables así y sabes perfectamente a quién soy porque me has visto aquí muchas veces. ¿Y quién eres? Elsa, ella es la hija del señor Armando. Gracias. ¿Aquí tiene el documento? Gracias. ¿Tú no eres? Sí, me mueres. Ay, perdón, perdón. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Sí, hace poco se reportó el robo de un arma de ese mismo calibre a un agente federal. Se la robó una prófuga de la justicia, a Rebeca Marín. ¿Rebeca Marín? Ese nombre me suena. ¿En cuál prisión? De la estatal. Mira, justo me acaban de mandar el informe y la foto de la prófuga. Mira. Esa vieja ha pasado más tiempo adentro de la cárcel que afuera. Toda una santa. ¿La conoces? ¿No? Yo sé de alguien que tal vez la puede conocer. Armando, ¿no lo ves? Estamos perdiendo clientes por culpa de Eva. Y tú estás de lo más tranquilo. Tenemos que hacer algo. Marín, Eva no es competencia, ¿sí? Tiene solamente cuatro camiones. Estás exagerando como siempre. No, no estoy exagerando. Tú lo que tienes que hacer es tomarme en serio, prestarme atención, porque si no solucionamos esto, entonces vamos a tener más... Sí, adelante. Con permiso, don Armando. Su hija Adrián está aquí. Quiero ver que estamos en una reunión. Dile que la atendemos hasta que terminemos esto. No hay nada más importante que mi hija. Dile qué pasa. Adelante, Adrián. Hola, mija. ¿Qué pasa? Señor Armando, señora Marlene, Adrián y yo tenemos algo que decirles. Pero pues te lo queremos decir a ti solo. Querida, soy tu madrastra. Somos familia, puedes hablar de lo que sea. Primero que nada, jamás voy a ser familia de alguien traidor como tú. Pero ya, me da lo mismo que lo escuche. Señor Armando, Adrián y yo nos vamos a casar. Claro que es ella, Rebeca Parín. Es una desgraciada malnacida que compartió la celda con nosotras cuatro. Eva, Virginia, Fede y yo. Obviamente, era nuestra enemiga acérrima. nos detestaba a todas. Sí, a todas. Pero tuvo un enfrentamiento muy grande al final con Virginia. ¿Por qué? Pues, bueno, por su culpa, Virginia pagó arresto en solitario. Y luego Virginia descubrió una red de narcotráfico que la involucraba a ella y a su cómplice en prisión. Y pues, Rebeca juró que si salía, la iba a matar. Pues ahí está, Rebeca salió de la cárcel y desafortunadamente no quería matar a Berta. En realidad, su objetivo era Virginia. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soer. ¡Suscríbete al canal!